La cruz de Saba La cruz de Saba La cruz de Saba Justo es Jehová en todos sus caminos Insicordioso en todas sus obras Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Llegó en sus hombros la cruz de Saba para brindarnos la salvación En el Calvario venció el pecado su santa sangre el derramó Murió por ti, murió por mí y al tercer día resucitó El de reposo es mi descanso, él es mi gozo, él es mi Dios Querido amigo, aceita Cristo como tu único restaurador Entra en el gozo del Padre Eterno, ya no endurezcas tu corazón Querido amigo, aceita Cristo como tu único restaurador Entra en el gozo del Padre Eterno, ya no endurezcas tu corazón ¡Gloria a Dios! ¡Dale las manos, hermano! Párate hermano, dale a las manos Con alegría alza tu voz Aquí se siente la salsa al diente Cristo te alumbra con tu resplandor Junto, unido en un solo coro Una aleluya de aquí Una aleluya de ayer Junto, unidos en un solo coro Una aleluya y un gloria a Dios Junto, unidos en un solo coro Una aleluya de aquí Una aleluya de ayer Junto, unidos en un solo coro Una aleluya y un gloria a Dios Párate hermano, dale a las manos Con alegría alza tu voz Aquí se siente la salsa ardiente Cristo te alumbra con su resplandor Juntos unidos en un solo coro Una aleluya de aquí, una aleluya de ayer Juntos unidos en un solo coro Una aleluya y un gloria a Dios Los que están muertos en Cristo vive Yo no me quedo, me voy con Él ¡Aleluya y un gloria a Dios! ¡Aleluya y un gloria a Dios! ¡Oh, qué gozo siente mi alma, mi copa está rebosando! ¡Oh, qué gozo siente mi alma, mi copa está rebosando! ¡Eso lo dijo David, hoy lo repito cantando! ¡Eso lo dijo David, hoy lo repito cantando! ¡Oh, qué gozo siente mi alma, mi copa está rebosando! ¡Oh, qué gozo siente mi alma, mi copa está rebosando! El que beba de esa fuente puede comer de ese pan El que beba de esa fuente puede comer de ese pan Si sigues por el camino, mi Cristo te llevará Si sigues por el camino, mi Cristo te llevará El que beba de esa fuente puede comer de ese pan El que me va de esa fuente puede comer de ese pan ¡Oye, adiós! Cristo es la fuente de vida, el camino y la verdad Estrella resplandeciente que alumbra en la oscuridad Estrella resplandeciente que alumbra en la oscuridad Cristo es la fuente de vida, el camino y la verdad Cristo es la fuente de vida, el camino y la verdad Si quieres ganarte al cielo y poder participar Si quieres ganarte al cielo y poder participar En la boda del coldero ahora tienes que aceptar En la boda del coldero ahora tienes que aceptar Al Cristo como tu rey, tu señor y capitán Al Cristo como tu rey, tu señor y capitán Al Cristo como tu rey, tu señor y capitán Al Cristo como tu rey, tu señor y capitán Cuando mi Cristo vuelva del cielo para llevarse a lo que espera Si quieres la santa limpia sin manchas Que con su sangre compre en la tierra Cuando mi Cristo vuelva del cielo para llevarse a lo que espera Si quieres la santa limpia sin manchas Que con su sangre compre en la tierra Cuando mi Cristo como tu rey, tu señor y capitán Cuando mi Cristo vuelva del cielo para llevarse a lo que espera Cuando mi Cristo vuelva del cielo para llevarse a lo que espera Cuando mi Cristo vuelva del cielo para llevarse a lo que espera En el mensaje vuelva del cielo para llevarse a lo que espera En el mensaje voy relatando Del arrebato que habla Biblia Dios ama al hombre creado sin manchas Y al humillarse se reconcilia Es un llamado amigo mío Si no has oído la voz de Dios Ahora es tiempo, deja que Cristo Sea doña y reina en tu corazón Es un llamado amigo mío Es un llamado amigo mío Si no has oído la voz de Dios Ahora es tiempo, deja que Cristo Sea doña y reina en tu corazón Caería en tu corazón Triste y agonía, pobre del hombre, que en el mundo anda sin libertad. Frecuente el vicio en las cantinas, en los deleites, buscando paz. De su trabajo sale ansioso, con sus amigos a disfrutar. Mientras la esposa está esperando, junto a sus hijos, que traiga el pan. De su trabajo sale ansioso, con sus amigos a disfrutar. Mientras la esposa está esperando, junto a sus hijos, que traiga el pan. Pobres hogares, que están sin Cristo. Solo hay en ellos desolación. Están hundidos en el pecado, y hasta rechazan la gracia de Dios. Pagan los hijos, las consecuencias, van por las calles pidiendo pan. Despierta amigo, Cristo es la puerta, que te conduce a la felicidad. De su trabajo sale ansioso, con sus amigos a disfrutar. Mientras la esposa está esperando, junto a sus hijos, que traiga el pan. Pobres hogares, que están sin Cristo. Pobres hogares, que están sin Cristo. Solo hay en ellos desolación. Están hundidos en el pecado, y hasta rechazan la gracia de Dios. Pagan los hijos, las consecuencias, van por las calles pidiendo pan. Despierta amigo, Cristo es la puerta, que te conduce a la felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy por el mundo, llevo el mensaje, que pronto viene el Salvador. Es tu una alerta, para mi pueblo, que en este canto te hace mi Dios. Este Dios santo, del que te hablo, cambia tu vida, te da el perdón. No es fabricado, por manos de hombre, te hace un llamado al corazón. No es fabricado, por manos de hombre, te hace un llamado al corazón. Grito te está llamando. Tú lo aceptas, querido amigo, como tu guía, tu salvador. Verás que Cristo es el camino, Él es la fuente que brinda amor. Verás que Cristo es el camino, Él es la fuente que brinda amor. El tiempo es corto, ya poco queda, pronto estaremos con el Señor. En su venida, si no lo esperas, oirás lamento, llanto y dolor. En su venida, si no lo esperas, oirás lamento, llanto y dolor. En su venida, si no lo esperas, oirás lamento. En su venida, si no lo esperas, oirás lamento. Mucho tiempo viví en las tinieblas, ignorando su amor para mí. No sabía que su trono dejara, y a este mundo viniera a morir. Compendí que ya estaba perdido, y el Señor en la cruz contemplé. Yo le dije perdón a mi culpa, y humillado a sus pies me entregué. Fue allá en la cruz, que mi Cristo me dio libertad. Con su sangre helado, mis pecados, me hizo libre de toda maldad. Con su sangre helado, mis pecados, me hizo libre de toda maldad. Si tú quieres gozar de esa dicha, que en el Cristo un día encontré. Yo te invito a que lo hagas ahora, mi experiencia yo te contaré. Jesucristo murió en el Calvario, y mostró gran amor para ti. Ven, no tardes, entrega tu vida, y con él te irás pronto a vivir. Ven al Señor, que por ti esperando eres tú. Trabajado y cargado te encuentras, ven a él y te hará descansar. Trabajado y cargado te encuentras, ven a él y te hará descansar. Trabajado y cargado te encuentras, ven a él y te hará descansar. Trabajado y cargado te encuentras, ven a él y te hará descansar. Trabajado y cargado te encuentras, ven a él y te hará descansar. Trabajado y cargado te encuentras, ven a él y te hará descansar. no contestó, pero ella vuelve a insistir. Su fe conmovió al santo y allí terminó el sufrir, humillante ante sus pies y darle tu corazón. Reciben la vida eterna y tendrás la salvación. Reciben la vida eterna y tendrás la salvación. Así ha dicho Jehová, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Y mi Cristo no contesta, pero ella vuelve a insistir. Su fe conmovió al santo y allí terminó el sufrir. Humillante ante sus pies y dale tu corazón. Recibe la vida eterna y tendrás la salvación. 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 Todo será destruido pronto con Cristo le voy. Recibe la vida eterna y el tenés tutaj. Recibe la vida更any. Recibe la vida eterna y tendrás la salvación. Recibe la vida eterna. Recibe la vida eterna y tendrás la salvación. De que le sirve al hombre tener dinero y prodillo De que le sirve al hombre tener dinero y prodillo Su riqueza nada vale si a Cristo lo ha conocido Su riqueza nada vale si a Cristo lo ha conocido Validad de validar, lo dice el predicador Validad de validar, lo dice el predicador Todo será destruido, pronto con Cristo me voy Todo será destruido, pronto con Cristo me voy Validad andas tú, sale por donde caminas Una te lleva a la muerte, otra te ofrece la vida Dios no quiere que te pierdas, por ti fue crucificado Mañana será muy tarde, no desprecias el llamado Mañana será muy tarde, no desprecias el llamado Mañana será muy tarde, no desprecias el llamado En el principio Dios hizo al mundo A semejanza al hombre creó Plenos poderes sobre la tierra A Yuridonia también le dio Plenos poderes sobre la tierra A Yuridonia también le dio Todo en tus manos, todo en tus manos Le fue entregado, reinaba el gozo En el edén Solo de un árbol se prohibía Que de sus frutos podrían comer Solo de un árbol se prohibía Que de sus frutos podrían comer Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Desobediencia en el comienzo Y la serpiente les engañó Fueron echados del huerto santo Que el Padre Eterno les preparó Fueron echados del huerto santo Que el Padre Eterno les preparó Pero el pecado de todo humano Fue perdonado allá en la cruz En obediencia a su mandato Te hago el llamado Ven a Jesús En obediencia a su mandato Te hago el llamado Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Gracias.